Música No, porque yo no creo que nosotros andábamos bebiendo, andábamos los tres juntos, él me pidió un dinero emprestado, yo se lo di, y de ahí yo seguí, seguí bebiendo, salí del vehículo. ¿Se dice que usted lo emborracharon y lo dejaron en la cama? No, él estaba, no, él estaba de que él salió, era bebiendo que él estaba. Pues yo andaba con otro amigo también. ¿Y por qué no se lo habían entregado? ¿Por qué no se lo devolvieron entonces? Porque se quedó en la cabaña, fue, hasta con las dos mujeres se quedó él. ¿Pero por qué no se lo devolvieron? ¿Por qué no lo llamaron para entregarle su vehículo de nuevo? Es que no, él que estaba demasiado borracho, él estaba bebiendo, estaba demasiado bebido. ¿Entonces ustedes entraron con el vehículo? ¿Por qué le estaba borracho? Él estaba, nosotros estábamos los tres, nosotros andábamos los tres juntos. ¿Cuándo fue eso entonces? Eso fue antes de ayer. ¿Antes de ayer? ¿Y por qué no lo hicieron? Entonces, ¿qué esperaban ustedes para devolvérselo? ¿Eh? ¿Qué esperábamos ustedes? Nosotros seguimos bebiendo. ¿Y por qué te fuiste para Puerto Plata en ese vehículo? ¿Por qué te fuiste para Puerto Plata en ese vehículo? No, cosa, vaina bebida de loco. ¿Lo acusan ustedes de cometer otros trozos también? No sé, no sé decirte ahí. ¿Entonces qué le piden a las autoridades? Nada, que se haga lo que pueda y estuvo mal por lo que yo hice. ¿Ya me saben así, permiso también? Sí. ¿De Navasol? ¿Cómo que tú dices que estuvo? Que estuvo mal por hacer eso. ¿Se está diciendo que ustedes conforman una banda para sus traidores? No, fue mentira. ¿Entonces te sientes arrepentido de lo que hiciste? No, claro, porque imagínese usted. ¿De dónde tú eres? De Pimentel. ¿Cómo el nombre tuyo completo? Leoneto no es al mundo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.